Paul Esparza, Director General de Plenación y Gestión de la Comisión Estatal del Agua. Hoy tuvimos la oportunidad de reunirnos con el Alcalde del Municipio de Millano Zapata. Platicamos respecto de las obras que la Comisión Estatal del Agua ejecutará en este ejercicio 2021 en materia de agua potable y saneamiento. Esto con el propósito de incrementar la cobertura de estos servicios a la población de ese municipio.